Con la inauguración de un sitial histórico dedicado a los 47 años de la empresa, inició el acto presidido por el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, Néstor Bárbaro Hernández Martínez y las principales autoridades políticas gubernamentales y del sector en el territorio. La ocasión fue propicia para reconocer el trabajo de los obreros agrícolas, técnicos, especialistas e investigadores que consolidan la fuerza laboral y la base tecnológica en pos de recuperar y avanzar la agricultura en cada una de sus ramas. Es muy importante su trabajo, reconocerlo, señalarlo, es la razón de ser de nosotros. Nosotros como empresa estatal tenemos un sistema de trabajo con los productores que nos ha dado este resultado y que de noviembre del año pasado hasta fecha se han puesto alrededor de 2.500 toneladas de carne en disposición del pueblo. Nosotros, repito, estamos lejos de la demanda, de lo que realmente el pueblo necesita, porque siempre es una costumbre cubana que ha estado permanente de cara al pueblo, pero sí con la confianza de que año tras año, sin hablar de plan, nosotros estamos calando. Este año vamos a ser casi 2.000 toneladas más con respecto al año pasado. Por los méritos laborales y su permanencia en el sector por más de 20 años, 13 trabajadores recibieron la distinción Marcos Martí Rodríguez. Asimismo, el Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros y la Delegación de la Agricultura reconocieron a quienes, en medio de las limitaciones, destacan en la producción de alimentos. Este sector no ha estado excepto de dificultades, limitaciones económicas, en clemencia del tiempo que afectaron nuestros resultados en los últimos años. Esto ha hecho más difícil cumplir los compromisos contraídos con nuestra dirección del partido y el gobierno. Solo la voluntad, el tesón de los cuadros, trabajadores, cooperativistas, usufructuarios y todo lo que de una forma u otra interviene en el proceso de producción de alimentos, nos tendremos que hacer con grandes responsabilidades para lograr satisfacer la demanda de nuestro pueblo. Con este llamado a producir más y la reafirmación de sus compromisos productivos, inicia una nueva etapa para los agropecuarios cubanos en tiempos difíciles que demandan mayores esfuerzos. Danae Aguila Gutiérrez, Notizur.